Ayer me contaron que no conoces el arreño y el mandú. ¿Qué nunca has comido? Una jaiba, mis fritos con cachú. El desmontado en el mundo concha de mi quisqueya nunca bebí. Comiendo casado, tomando canquillas, bebiendo mami. Por eso te invito a conocer mi país. Si no conoces nada de esto, te invito a mi país. En la tierra del perenque y la banchada yo nací. Es una isla caribeña bendecida por mi Dios. Así es aquí. Ladies, yo soy del pueblo donde canto la guinea. Dicen que has soñado un fin de semana. En el pueblo donde canto la guinea. 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 En el pueblo donde canto el pueblo donde canto la guinea. ¡Gracias! 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 El hombre que se toma un barriga todos los días, ¿está encampado? El hombre que se toma un barriga. El hombre que se toma un barriga, ¿está encampado? El hombre que se toma un barriga. El hombre que se toma un barriga, ¿está encampado? El hombre que se toma un barriga. El hombre que se toma un barriga. El hombre que se toma un barriga. El hombre que se toma un barriga.